En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. A oficia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un programa, la verdad que bastante power, porque va a estar con nosotros. La voz de la que para mí y para mucha gente más es la principal poeta viva que hay en Uruguay. Me refiero a la gran Circe Maya, que publicó por primera vez un libro, una antología, en Argentina el año pasado, en el 2013. Por suerte, ese libro que se llama La Pesadora de Perlas fue presentado hace muy poquito tiempo aquí en Montevideo, en la Biblioteca Nacional. Y estuvo la presentación, obviamente, por suerte, estuvo Circe Maya, que vino de Tacuarembó a leer algunos de sus poemas. Y también hubo otra presentación en el mismo acto. Se presentó cada vez más cerca de Elvio Gandolfo. Cada vez más cerca. Fue presentada por Felipe Poleri. Y La Pesadora de Perlas, bueno, estuvo ahí Gastón Cironi, que es el editor cordobés, porque el libro de Circe fue editado en Córdoba. Estuvo Macachín y estuvo Tatiana Oroño. Los invito a escuchar esta presentación, en la que, en principio, arrancan a conversar Gastón Cironi, Macachín y Tatiana Oroño. Leen poemas de Circe y también la propia Circe Maya lee su poesía. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, nos reunimos para presentar dos libros que fueron editados, impresos en Argentina, en Córdoba. Uno de ellos, La Pesadora de Perlas de Circe Maya, es un hecho, no sé si único, en la historia del río La Plata, pero si no es único, debe ser la segunda vez que ocurre. Que es una publicación de la editorial Viento de Fondo y de la Biblioteca Nacional Argentina y la Biblioteca Nacional Uruguay. El proyecto de Gastón, Cironi, de Viento de Fondo, comenzó hace un par de años. Bueno, se contactaron conmigo, nos vimos aquí en Montevideo. Y la idea era publicar un libro de Circe Maya con una introducción, que es una entrevista, una conversación con Circe Maya. Conversaciones con María Teresa Andrueto. El libro es La Pesadora de Perlas. Bueno, a mí se me ocurrió que podía ser interesante que la Biblioteca Nacional Argentina participara. Y bueno, gracias a las relaciones personales con Horacio González, yo le presenté a Gastón, lo puse en contacto con Gastón y el libro está publicado. Fue motivo, su publicación de un gran homenaje que se le hizo a Circe Maya en Córdoba, en el Festival de Poesía. Y ahora presentamos aquí en Montevideo. Pero no es solamente eso, sino que también van a presentar la editorial Caballo Negro, el libro de cuentos de Elvio Gandolfo. Y esta ha sido la Semana de los Argentinos en la Biblioteca Nacional. El lunes presentamos la revista de la Biblioteca, que es un homenaje a José Pedro Barrán. Y entre los invitados a presentarla estaba el profesor Fernando Devoto, que él mismo se declara discípulo de Barrán y que colaboró con un artículo en esa revista. Muy amigo de Barrán, un hombre que ha enseñado en Uruguay, ha sido visitante en Uruguay. Y fue interesante porque nos pusimos a discutir. O hubo un conato de discusión entre la especificidad uruguaya y la patria grande, contra la cual estaba Barrán. Y siempre estuvo, y mucho más acentuadamente, en los últimos años de su vida. Y hoy tenemos a una editorial cordonesa, a dos editoriales, y que presentan además a un escritor argentino medio uruguayo, se puede decir, un poco uruguayo. ¿Algo te tocó? ¿Puedo hacer la cosa de Alfonso? Bueno, es un encuentro de alegría tener a Circe aquí en la biblioteca, que la tuvimos hace poco también en Presidencia de la República, que llegó tarde. Parecía que no quería recibir la medalla de Elmira Agustini, pero llegó. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Ahora Maca hablará sobre la obra de Elmira. Y Felipe Poleri presentará el libro de Elmira Agustini. Gracias. Y yo como presentado un desastre. Gastón Cironi. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros estamos... Hemos pasado por varios procesos anímicos. Primero, muy sorprendidos de la enorme generosidad con que varios ahora amigos uruguayos nos han recibido y nos han ayudado permanentemente en este proceso. Primero, primero a Maca, que es un poeta que admiro, pero además es un gran editor, un editor independiente, señero para nosotros. Es como un faro el trabajo que hace Maca. Y él, con enorme generosidad, puso a disposición todos sus conocimientos, su amistad, sus contactos. Y, de alguna manera, gracias a Maca, el libro empezó a andar. Era un día feriado en el que empezamos este proceso. Era el día, Semana del Turismo, le dicen ustedes aquí. La primera vez que logramos comunicarnos con Carlos Liscano. Él estaba lejos de Montevideo en ese momento. Y me preguntó dónde estaba. Yo estaba cerca del café Bacacay. Le dije, mirá, estoy cerca de un café que se llama Bacacay. Y espérame ahí, yo voy. Era un día feriado. Con la misma apertura de Maca, Carlos inmediatamente recibió la idea, que es la idea de un puente. Es la idea de tender un puente entre Córdoba y Montevideo. Sentimos que hay un momento del campo editorial, sobre todo en la poesía, pero del campo editorial independiente en general. Entre Córdoba y Montevideo, que es muy fructífero compartir en este momento. Así empezó la idea y luego también, luego del apoyo de la Biblioteca Nacional de Uruguay, se sumó a esta aventura la Biblioteca Nacional Argentina, gracias a Horacio González y sus colaboradores también. Y bueno, el libro, que fue un proceso largo y que se presentó en Córdoba con la presencia de Circe, que fue también algo así como un sueño para nosotros. Circe es una poeta adorada y a la vez una poeta en Córdoba. Ha tenido una circulación silenciosa y sostenida durante muchísimos años, hasta que empezaron a llegar copias de la gran obra de Circe, que han hecho las chicas de Rebeca Linke, Patricia Graciela y María del Carmen, que están acá. Pero todavía no había libros de Circe Maya en Argentina. Eso para nosotros es un orgullo y es también una felicidad, por supuesto. Entonces el último agradecimiento va para María Teresa Andrueto y Circe Maya, que, bueno, confiaron en el viento de fondo y eso es todo. Yo muy agradecido, muy feliz de estar acá después de un proceso de dos hermosos años de trabajo. Muchas gracias también a todos por venir. Bueno, buenas noches o buenas tardes, no sé bien qué es. Para mí es un honor estar presentando este libro, primero más que nada por Circe, segundo porque es el libro de un editor amigo. Y tal vez yo estoy acá simplemente por ese mérito de ser amigo del editor. Me llamó Gastón un día que se presentó, que era un editor cordobés y quedamos en encontrarnos en el Bacacay. Pensé que iba a ser un encuentro de media hora y con María Teresa terminamos como tres, cuatro horas de conversación. A partir de eso tuve la suerte de que me invitaran al Festival de Córdoba y poder ver la presentación de Circe en Córdoba. Yo nunca vi una cosa igual. Primero, la primera vez que veía a Circe recitar. Fue un encuentro maravilloso en el Cabildo de Córdoba, entre 500 y 600 personas. No volaba una mosca. En el encuentro era una mesita donde estaban María Teresa y Circe conversando como si estuvieran en la cocina de la casa de Circe. Que es un poco también lo que pasa en el libro. Quien conoce a Circe a los cinco minutos se da cuenta de que es una persona totalmente transparente, que es muy sencilla y muy profunda a la vez. Lo mismo que pasa cuando uno lee un poema. Y una de las cosas maravillosas de este libro es precisamente esa conversación que hay previa. Porque, bueno, de alguna manera conocemos la poesía de Circe, la venimos degustando de hace tiempo. Pero esa conversación nos muestra como una intimidad. Una intimidad que tiene que ver con la poesía, con la traducción, con el mundo familiar, con la intimidad. Y que verifica lo que uno se imagina al leer la poesía. Ese cierre del Festival de Poesía fue bestial, fue maravilloso. En un momento María Teresa le iba pidiendo poemas. Y en un momento le pide un poema que lo empiezan a buscar en el libro. Y se dan cuenta de que es un poema que quedó fuera de la selección. Y se levanta una persona del público, que creo que era con cambios permanencias. Se acercó a la mesa y le entregó el libro que había llevado esa persona para que Circe le firmara. Eso demuestra, digamos, el cariño y el afecto y el espíritu que reinaba en esa presentación. Terminó con una evasión enorme y después Circe estuvo flojo una hora sentada en la mesa firmando autógrafos. Eso a mí me llena de orgullo el amor con el cual Córdoba y el Festival de Córdoba trató a Circe. Que se lo merece, obviamente. Pero muchas veces los uruguayos como que no nos damos cuenta de eso. Y somos bastante parcos en mimar a nuestros artistas. Entonces, bueno, yo me había notado algunas cosas para decir. Pero me parecía que esto era como lo más lindo de decirles. Y a la vez, como no tenemos mucha oportunidad de escuchar a Circe leer. A mí me parece que es más importante que Circe lea que que yo esté hablando. Diciendo cosas que ya han dicho muchos. Que, bueno, que es una poesía que tiende a la luz. Que siempre está ahí una ambigüedad entre el cambio y la permanencia. La presencia de la pintura holandesa. Esas cosas se han dicho. Pero me parece que lo más importante es la obra de Circe. Escucharla, recitar sus textos que yo esté hablando. Solo voy a leer una cosita. Ya que el otro libro es el de Gandolfo. Que es lo que escribió Gandolfo sobre Circe. Porque me parece que de alguna manera también muestra claramente un poco su estética. Es una poesía a un mismo tiempo clásica y moderna. De superficie tensa y profundidad serena. De escritura al parecer muy sencilla y sin embargo muy compleja. Atenta a la síntesis del lenguaje poético. Pero también a la reflexión filosófica. Insistiendo en la tensión entre las dos. Más que a la imposición de uno de esos dos supuestos extremos. Eso escribe Gandolfo. Yo a la vez quiero invitar a Tatiana Oroño. Que se acerque y que nos lea un texto inspirado un poco en este. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy colándome en este homenaje a Circe. Pero bueno, coincidían varias cosas. Así como Maca decía, al coincidir la presentación de La pesadora de perlas con el libro de Gandolfo, es pertinente leer la crítica de Gandolfo, la reseña de Gandolfo sobre la obra de Circe. Hoy yo estaba aquí, me enteré hoy de mañana que estaba este homenaje. Y tenía este libro que me llevé de la Biblioteca Nacional en septiembre. Y que fui leyendo en el ómnibus y terminé leyendo en mi casa. Y luego escribí un texto al día siguiente porque es un libro de una límpidez, de una integridad, de una belleza que conmueve. Y entonces la culminación de ese paseo, de ese viaje por el libro, con una entrevista maravillosa de Andrueto, y todo lo demás. Es un libro impecable, impecable. Entonces yo dije, bueno, pues tengo un poema que se lo mandé a Circe en cuanto lo escribí. Quizás hoy es el día para compartirlo en homenaje a Circe y a la poesía. Y antes de... y a Gastón y a su fotografía y a Andrueto y a su entrevista, porque es todo eso. Debo decir antes que para mí Circe es una poeta mitológica desde que fui niña. Y algo que ella no dice nunca, pero tengo que decirlo ahora. Yo en mi infancia leí Plumitas, que es un libro que publicaron sus padres y que ella expulsó de su bibliografía. Y se comprende. Es una poeta tan grande que no va a incluir en su bibliografía poemas que escribía a los 8, a los 9, a los 10 años, a lápiz, en la mesa de comer de su casa, en la mesa de la cocina o del comedor de su casa. Esta historia la sé por mis padres, que sí conocieron a Circe niña. Y bueno, y esas historias quedaron y ese libro estuvo en mis manos. Ella con su moña azul y su túnica blanca. Y sus poemas de niña que yo en muchas ocasiones, cuando daba en el tiempo y otros poemas, decía de memoria, como le dije anoche a Álvaro Ojeda, dos de tus poemas de ese libro inicial. De modo que es una poeta mitológica, pero es una poeta real, carnal, maravillosa y todo eso. Yo quiero leer en la que la visualidad, además, es tan importante. La relación entre lo que se ve y lo que se piensa. Eso es algo maravilloso, porque sondea lo insondable siempre. Y está la relación entre el ojo y todo lo demás, y la palabra y todo lo demás. Pero para mí esa conexión es vital. Leo imágenes de Cambios Permanencias, un libro del 78, y después leo el poema ese y les agradezco mucho. Ya, desde ya que me hayan hecho este lugar. Una niña sentada y su reflejo en el vidrio azulado. El follaje detrás de la pared, luces y sombras. Falsa quietud la imagen, falsa calma. El rostro tenso, la mirada aguda avanzan penetrantes. La mirada recibe, rechaza al mismo tiempo la luz del sol, como si el pensamiento pusiera otra luz de oscura fuente. Sale con limpia fuerza. Es un sonido que está sin ser oído. Movimiento no visible, existente, por detrás de la imagen. Conversan, Circe Maya y Teresa Andrueto. Otoño, otoño 2012, para viento de fondo. En el bus se ojean las páginas, septiembre de 2013. En casa se leera la pisadora de perlas. Erguida en un gesto que acompaña en los ojos la mano, señala al fondo, parral en hora de vendimia solar. Follaje claroscuro, muro. Espejados unen, separan. La mesa de la casa donde ellas charlan. Tapizada de libros y el trasvidrio desde donde. La cámara dispara, capta. La luz del otro lado. La ventana del frente transparenta follajes de la calle. El interior transido de intercambios, palabras e imágenes en viaje adentro, afuera, tras la fotografía de Gastón Cironi, mago, en páginas siguientes flamea el peso leve de las perlas que pesan en su luz interior, en su lengua común. Las dos mujeres. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la maquinadepensar arrobaadinet.com.uy Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Detrás de tu mirada hay cielos que el cielo respira, después de tu ventana el día levanta y camina, en el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta y me visitas en silencio y me asesina en la soledad? Yo sé que anduve un miedo bajo la luz de tu frente y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría, me diste un nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. No te dejaste mis olvidos al olvido de lo lejos, trajiste la esperanza abierta al olivo del vuelo, antes que tú no había nada, después no hay nada más que tú. Amigos, ahora los invito a escuchar a Circe Maya hablando de su libro La pesadora de perlas y leyendo algunos de sus poemas. Uno cuando tiene que agradecer ya a todos los que hablaron, ni sabe bien cómo hacerlo, porque tú que hablaste y de los que hablaron y ahora tú y Gastón y ahora la lectura que le acabo de decir, que embelleció el tema, tan bien leído, leyó imágenes. Es un cuadro que tengo en casa, es una foto que sacó un sobrino mío de mi hija, Nira, cuando tenía 13 años y la sacó frente a un, tal vez de casualidad, quedó sentada, Nira, frente a un ventanal y entonces apareció la imagen de ella en la ventana. Y entonces esa fotografía originó el poema, ese que acaba de leer, Tatiana, imagen. Porque claro, la foto siempre parece algo tan quieto, tan inmóvil, y lo que me sugirió el poema fue ese movimiento, sin embargo, que yo veía como de la mirada de mi hija, Nira, que estaba disgustada porque no quería que le sacaran la foto. Entonces el primo la sacó igual la foto y ella miró como con fastidio. Entonces introdujo en la quietud de la imagen, en la falsa quietud, quien mira bien ve que aquella mirada está muy dinámica. Bueno, ese es el poema que ella me gusta mucho que lo haya leído. Yo muy bien, gracias, Tatiana. Y gracias a los demás. Y así que ahora hay que leer algún poema y que lo podés elegir si querés. Siempre me dicen que el azar influye. El azar influye, uno abre así un libro y entonces lee alguna cosa y dice, pero este poema, ¿verdad que pasa, no? Bueno, yo daba filosofía en secundaria, en Tacuarembó. Pasó mi tiempo. Ahora doy otras cositas. Me gustan las lenguas, hacemos talleres de lenguas. Bueno, hacemos cosas. Pero extrañábamos. Y teatro también hacemos. Cuando los alumnos del liceo... Primero cuando daba clases en el liceo número uno de Tacuarembó, hacíamos con jóvenes teatro. Sí, pero adaptaciones, cosas. Y después hicimos, porque el año pasado fue que dejé ya, también pequeños, en un colegio bilingüe que hay en Tacuarembó, y que está en una cuadra de casa, no tenía que caminar mucho. Hacíamos teatro también, esta vez en inglés, adaptando, ¿no? Un trozo de alguna comedia de Shakespeare, sin embargo. Sí, nosotros nos proponíamos cosas audaces. Pero ahora me piden un poema, y recordando esas clases de filosofía, ahora me acuerdo que lo primero que di fue lógica. Fue lo primero. En el instituto, que no se llamaba docente, el instituto de magisterio de Tacuarembó. Fue mi primera clase cuando venía de Montevideo. Yo llegué con 30 años a Tacuarembó. Ya tenía dos hijas. Las dos que nacieron en Montevideo son las que viven acá. Los demás hijos nacieron en Tacuarembó. Soy una persona de dos ciudades, ¿no? Y a las dos las quiero igual. Quiero mucho a Montevideo y quiero mucho a Tacuarembó. Ya ven ustedes. Bueno, y la primera clase fue de lógica, que la recordaré siempre, porque uno da la primera clase con una tensión impresionante. Y de ver a un alumno que se distrae, ya uno se desespera. Y ya quiere, yo qué sé, un desastre la clase, ¿no? Porque aprende con el tiempo a estar más tranquilo, no sé, uno va aprendiendo por la práctica. Pero a veces en poesía se filtran, se me filtran temas de las clases que yo daba en secundaria. Y uno lo leía en Córdoba, que era un momento de un diálogo de Platón. Un momento que Platón muestra a su discípulo, a su maestro, a Sócrates en la celda. Y conversando nada menos sobre la posibilidad de que el alma no muera por la muerte, que sobreviva al cuerpo. Ese es el tema. Yo ahora abrí y encontré un poema que es sobre lógica. Pero quiero primero leer ese mismo. Leer no, lo sé, es muy cortito. El cortito es sobre este momento tan emotivo que cuenta en el Fedón Platón, como sus discípulos, después que él puso unos argumentos sobre cómo el alma debía sobrevivir al cuerpo, porque era tan diferente del cuerpo. El cuerpo material, grosero, una cosa que se disuelve, que se puede echar a perder el cuerpo. Pero el alma, que es tan distinta, decía Sócrates, tan diferente, ¿cómo no va a sobrevivir? Y entonces oye que en la clase hay rumores. Conversan los alumnos. Y él dice, si están hablando de algo que tenga que ver, anímense, digan. No se animaban a hablarle, porque no estaban de acuerdo con Sócrates. Dos. Dos alumnos, el poema se refiere solo a uno, se llama objeción de simias. Uno de los alumnos, al final se resuelve a decirle, primero no se anima por el momento en que está Sócrates, que está por morir, que está por… y mejor que se vaya convencido de que su alma va a sobrevivir. Pero el hecho es que el argumento no lo ha convencido. Dice, pero maestro, tú dices que el alma es tan diferente. También es muy diferente la música. La música es muy distinta de la lira. La lira es material, se puede romper, pero la música no sobrevive a la lira. Porque aunque es diferente de ella, es invisible, es algo muy maravilloso la música, pero depende de la lira. Sin lira no hay música. No sé, una cosa sigue siendo el argumento. Y entonces todos quedan en un silencio espantado, porque han visto la fuerza de ese argumento. Y el propio Sócrates felicita al alumno. Después de un silencio, de un largo silencio, lo felicita, porque ha logrado el alumno mostrar que sus argumentos todavía no eran decisivos. Pero pide Sócrates que no nos atresen. Eso estoy contando ahora del diálogo. El poema va solo hasta allí, hasta el silencio que se produce. Y ahora lo digo. Pero quería contarles que en el diálogo sigue Sócrates diciendo, bueno, y si mis argumentos no eran muy fuertes, porque nosotros no nos desilusionemos. Desilusionemos. No seamos, ¿cómo es? Inventa una palabra. Luego, no seamos, a ver, como que desconfiamos de la razón, como un hombre que se vuelve, bueno, no importa. Hay una palabra que te inventa para decir que no debemos ser, volvernos, porque en un argumento nos pareció débil ya renunciar a la razón misma. Dicen, no, sigamos, sigamos. Bueno, el diálogo sigue largo, es largo el diálogo, el fedón. Y no voy ahora a dar una clase de filosofía. Lo que quería era, igual que en Córdoba, decir el pequeño poemita, que se llama Objeción de Simias. Entonces este poema dice, empieza así. Y si el alma fuera como música y el cuerpo la lira, roto uno, la otra no existe, dice Simias. El silencio se instala en la celda. Los discípulos callan, inquietos, de aquel largo silencio, las olas todavía salpican. Así es el poema. Bueno, él con ese está. Bueno, un segundo. El último, este que abrí. Miren, en este poema, yo daba lógica, pero me he dado cuenta que la lógica, que era muy interesante a veces, pero no siempre, no tenía el poder, la lógica de ponernos en contacto directo con las cosas como hace la poesía. Ahora me dio, yo profesora de lógica, atacaba la lógica. Pero daba lógica, claro. Y hacíamos idogismos y lógica formal actual, que es con P, con Q. Entonces escribí un brevísimo poema que se llama Si P, entonces Q, ¿verdad? P, entonces Q. Si P, entonces Q se llama el poema. Red fortísima de hilos de acero. Afirmación y negación se enlazan, se siguen, se desprenden como gotas de plomo derretido que se sueltan de las premisas como de altos hornos. Nadie corta estos hilos. Nadie pellizca la piel de la lógica. Los finísimos dedos arrojan su red sobre las cosas. Sin embargo, la red vuelve vacía. Él quiere que yo lea Paradojas. Este poema, Paradojas, mi esposo estaba, sí, en la época de la dictadura, sí, estaba preso. Y yo, en realidad, cuando lo vinieron a buscar los militares, mi hija era recién nacida, la menor, Anita. Tenía tres días. Y después quedamos esos dos años con esta niñita que iba creciendo sin el padre, pero lo iba a ver al cuartel. Y esa niña era un apoyo muy fuerte. Entonces era rarísimo que esa pequeña, de chiquita, fuera el apoyo frente a la situación. Uno se apoyaba en ella. Por eso se llama Paradojas. Y tiene como, acá dice, niña de un año. Cuando Anita tenía un año, yo escribí esto. Paradojas. Pisando finísimo cristal. Pisando fuerte. Cayendo a plomo sobre fina lámina. Y te sostiene. Así cae el dolor acumulado. Pesada gota de metal al rojo. Y una limpia mirada lo recibe y lo sostiene. Está, es eso. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar arroba adinet.com.uy Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. ¡Gracias! 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 En este tercer bloque vamos a escuchar a Felipe Poleri presentando cada vez más cerca el último libro de Elvio Gandolfo. Y a Elvio también vamos a escucharlo hablando de su libro. Bueno, ahora continuamos con la presentación del libro de Elvio a cargo de Felipe Poleri. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por escucharme. Yo quería hablar en principio de Elvio no como solo como el gran cuentista que es, sino como ese hombre de la cultura uruguaya que tanto contribuye y que tanto contribuyó y contribuirá. A mostrarnos cada vez más cosas interesantes que solo él, hombre de muchas ciudades, hombre que cruza fronteras. A él le gusta una frase de Bálar, yo soy un hombre acostumbrado a cruzar fronteras, así empieza un libro de Bálar, que a Elvio le gusta mucho. Y él también es un hombre acostumbrado a cruzar fronteras, es un hombre de tres ciudades, de Rosario, de Buenos Aires y de Montevideo. Yo creo que si habría que ubicarlo, habría que ponerlo en el río de la Plata porque está siempre yendo de un lado al otro y trayendo y llevando cosas, tesoros que él tiene la capacidad de descubrir y de compartir. Yo creo que sería mucho más pobre de lo que es la cultura uruguaya sin Elvio. Es uno de esos polos donde de diversas maneras, escribiendo, enseñando, o sea, ha sido maestro de periodistas, de muchos de nuestros mejores periodistas. O sea, ha tenido esa generosidad de enseñar, de mostrar cuántos escritores habrían pasado desapercibidos si Elvio no se hubiera fijado en ellos, si los hubiera promovido, los hubiera alentado y hasta les busca trabajo muchas veces. Y me parece que todo eso es tan importante, menos importante que la obra de narrador. Pero también me parece que hay que destacarlo porque si bien es argentino, como decimos en broma muchas veces, es un mujic rosarino, un campesino rosarino, sos por lo bestia, siempre ha estado repartiendo por todos lados lo que consigue en cada uno de esos lugares, bueno, lo lleva a los otros y siempre tiene esas ideas, esos intereses nuevos. Porque él participó de todo, desde el cómic a la, bueno, puede escribir sobre poesía, puede escribir sobre los géneros, ha escrito el libro de los géneros, la ciencia ficción, lo fantástico, o sea, y siempre desde un lugar muy original y particular. Y me parece que esa contribución se tiene que destacar. Pero estrictamente él se considera, y me parece que es lo que es, es un cuentista, un cuentista clásico. O sea, los cuentos no son fragmentos, son cuentos con principio, el medio y el final, y terminan y cierran. Y yo pienso que todo eso, toda esa experiencia, digamos, todo ese estar viajando, ese de ser hombre de fronteras, que cruza fronteras literarias, culturales, de países, de ciudades, influye mucho en esa narrativa. Y ahora vamos a hablar del libro este de cuentos, que se titula Cada vez Más Cerca. Y que trata de los temas de Elvio, y que trata de Elvio. O sea, yo somos amigos de hace mucho tiempo, no estoy acá por ser su amigo, por cierto, sino porque admiro mucho su obra. Yo lo veo tan nítido, no puedo a veces, leyendo sí, porque soy lector entrenado y me desdoblo y leo las cosas subjetivamente, tengo la esperanza. Acá, Osvaldo Ahirre, a quien todos, poeta y narrador, a quien todos admiramos, habla de que, de esa cosa que tiene Elvio de ser un gran observador, dice, es un observador minucioso, implacable, perseverante. Y yo pienso que esa es una de las características de los cuentos de Elvio y una de las bases. Tiene esa mirada tan particular para sacarle a una situación, a un lugar, a un paisaje, esos divinos detalles que los hacen únicos. O sea, tiene esa capacidad, yo no sé si es una especie de don, si es algo que cultivó, pero tiene esa cosa de investigador, de mirar y mirar y mirar y descubrir esa cosa única de ese lugar o de esa persona o de esa situación. Eso me parece que es desde ahí que construye. Y mucho más que desde la mirada. No es raro que el primer cuento se llame El Cuerpo, porque es desde el cuerpo. O sea, si uno se fija, en los cuentos de Elvio siempre hay un personaje o el protagonista o quien sea, es alguien que tiene una enorme percepción, no solo de lo que ve, sino de cómo se siente, pero de cómo se siente hasta físicamente. Y desde ese lugar, desde el cuerpo, desde lo físico, está juzgando las situaciones, es consciente de la temperatura, de si está cómodo, de si el lugar es cómodo, de si es incómodo, de si es agradable, desagradable, por qué es desagradable, qué detalle o qué cosa hace un lugar que aparentemente sería grato, ingrato, o de un lugar que aparentemente sería maravilloso, un lugar en el fondo desagradable. Porque es una percepción de todo el cuerpo, no solo del intelecto, de la cabeza o el corazón, como la mayoría de nosotros percibimos a la gente y a las cosas. Es como que todo el cuerpo está funcionando. Y ahí es que hace esa especie de magia con las situaciones. Es como una especie de secto sentido, que a mí me sorprende mucho. La percepción de la luz, por ejemplo, del sol, del día soleado, que es como volver a la infancia de alguna manera, porque puede recuperar desde la memoria del cuerpo esa luz. Los personajes a veces alcanzan un estado como de beatitud. O sea, no son cuentos trágicos, pueden serlo. Pero también hay como esas epifanías, esos encuentros, con una situación a veces aparentemente banal, pero que él sabe percibir como que es epifánica. Un momento de revelación. De revelación, por ejemplo, de la belleza de la vida. O de la belleza de ese instante. Estantes mágicos aparentemente banales. El encuentro de dos personas. Un matrimonio bailando mayor, bailando un tango. Ese momento perfecto. Que se va a evaporar, va a ser breve quizá. Pero ese momento es mágico. Entonces, yo siento que capaz, en pocos lugares, en poca literatura, me convencen de que se está viviendo un momento mágico. Elvio tiene esa capacidad para hacer de esos pequeños momentos situaciones maravillosas, mágicas, epifánicas. Donde la felicidad será breve, pero ocurrió. Es algo que ocurrió. También hay tragedia, también hay horror. O sea, es un escritor que abarca y que conoce de sobra todos los géneros. Y puede saltar de uno a otro con suma facilidad y versatilidad. Pero yo quería destacar esa inclinación hacia la felicidad que hay en la obra de Gandolfo. A disfrutar de esos momentos de paz, de armonía, que a veces la vida nos regala. A disfrutar porque los percibe. Porque es capaz de percibirlos. Capaz nosotros no los percibiríamos así si no lo leyéramos. Como decía, es hombre de fronteras. Y es un hombre que está yendo y viniendo. Y en muchos de los cuentos, por ejemplo, ustedes, si se fijan, van a encontrar bares. Que son fronteras. Los bares son lugares sorprendentes de encuentros, de desencuentros, de citas. De simplemente lugares para descansar. Y donde también puede aparecer en el baño, en un baño tal vez algo tenebroso. Y ahí están los divinos detalles que lo hace tenebroso. Puede aparecer algo horroroso. O en una persona que baja al metro en un día de vacaciones puede aparecer algo terrible. Así como aparecen momentos magníficos, aparecen momentos terribles. Pero yo creo que la sensación general, por lo menos la mía, como lector, es que la felicidad es una cosa posible. Que es más un estado espiritual que producto de los hechos, de lo que ocurra. Más bien una disposición. Una disposición interior. Y saber captar con toda esa compleja máquina que son los seres humanos y que a veces no la utilizamos en toda nuestra plenitud. Se puede captar esas epifanías, esos momentos mágicos. Esos momentos incluso emocionantes, conmovedores. Pequeños, aparentemente, pero llenos de emoción. La variedad del libro es infinita. Hay cuentos fantásticos, hay algún cuento de terror, hay cuentos de situaciones cotidianas. También que son producto de esa observación minuciosa, de investigador casi. Uno se pregunta, ¿cómo pudo saber esto? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para saber cómo funciona esto? Yo nunca le pregunté el secreto, no lo sé. Simplemente a mí me sorprende. Las vidas, las pequeñas vidas a veces de unos tenderos, como acá en un cuento, en uno de los grandes cuentos para mí del libro, un movimiento torpe. Bueno, la vida sencilla de ese matrimonio de tenderos, ¿cómo hizo para juntar y poner en un cuento relativamente breve toda esa vida que supo poner en el cuento? Por lo tanto, no sé, yo es un libro que recomiendo calurosamente. Me parece que tiene esa especie de sabiduría que tiene el propio Elvio, esa especie de saber disfrutar y tomar lo bueno y soportar lo malo que nos trae la vida y que la van a pasar muy bien cuando lo lean como la pasé yo y como la paso siempre que leo los cuentos de Elvio. Así que solo me queda agradecerles y recomendarles cada vez más cerca de Caballo Negro Editora, Elvio Gandolfo. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho a Felipe lo que dijo y a esta altura, desgraciadamente, yo reconozco que estoy condenado a escribir cuentos porque me produce un gran placer lo que yo le llamo la situación de relato y que en gran parte es percibir el placer de existir en general. Que a mí me pasó hoy, cuando la vi a Circe, por ejemplo, hacía muchísimo que no nos veíamos, porque además estaba el encuentro, el placer de vernos y más, pero el dato de relato, así como se habló de la epifanía del Festival de Córdoba, le digo, la última vez nos vimos hace muchos años en un Festival de Poesía de Rosario, sí, vos te acordabas cómo era, digo, sí, te robaron la cartera. Ah, sí, me dijo, eso es el comienzo de un relato, ¿no? O sea, inclusive hace unos cuantos años, no lo refería solo al relato, pero escribí un poema acerca de por qué no había aprendido a manejar auto, por qué me daba una pereza monumental ponerme al día con la DGI, etcétera, 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 para poder tener atención. Yo por eso nunca di clases de nada, he sido un maestro en todo caso, por casualidad, pero el ponerme a la tarea de darle clases a alguien, le pego a la media hora, o sea, soy muy paciente, pero además tengo que estar observando, no que me lo plantee como una tarea consciente, pero observo y observo y me dan vuelta los grandes cuentistas que existen, que están en operación. Este año dos alegrías muy grandes fueron el libro de Mella, Lava, que digo, un libro de cuentos, que es como una especie de milagro, ¿no? Y después el premio Nobel a la canadiense, que es un monstruo. Yo la leo poco porque me deja exhausto de los mundos que construye, son cuentos muy largos. Y además me tomé el trabajo, y es de hecho la primera vez que le dieron un premio Nobel a un cuentista. Se lo dieron a Hemingway, pero se lo dieron por El Viejo y el Mar. Se lo dieron a Kipling, pero se lo dieron por El Libro y la Selva. Es la primera vez. Destacaron mucho que era la mujer número no sé cuánto, o la primera canadiense, pero a mí me dejó muy placentero y agradecido que hubiera un cuentista entre los premios Nobel. Bueno, muchas gracias por haber venido. Lean el libro que está bueno, de verdad. Sé lo que les digo, hay mucha observación. Y acá el amigo editor que nos conocemos, los festivales de poesía de Rosario son muy intensos. Alejo Carbonell, que nos vimos y me propuso, para un plazo razonable, pues son editores lentos los editores de Córdoba. Y había pensado en algo, al final edí todo un libro a medio hacer que tenía, que es de Bucos Reiter, que fue el primero. Conocí a Mariana después, a los pibes, etc. Y tengo un vínculo muy especial. La ciudad que faltó en lo de Felipe, a menudo que la he visitado últimamente, hacía décadas que no iba, era Córdoba. Mis padres son cordobeses. Córdoba cambió además, no sé de qué manera. La cultura de Córdoba para mí en este momento es otra, clarísimamente, ¿no? Con respecto a otra Córdoba que yo conocí de niño y de adolescente. Y la ciudad es extraña, la provincia. Tiene algo ahí para narrar toneladas, ¿no? O sea, es un gran desafío que le esperan a los narradores cordobeses, si es que lo saben. Si no, voy yo y se los escribo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del día de hoy. Se termina La Máquina de Pensar, se termina esta semana dedicada a la poesía. El lunes continuamos aquí, en Radio Uruguay, hablando de literatura a partir de las 20 horas. Los espero que lo pasen muy, pero que muy bien.